Nosotros, en nuestro cuerpo, seguramente uno de los órganos que más cuidamos, que protegemos, es el corazón. Si vamos al médico y nos dicen, usted tiene un problema del corazón, inmediatamente nos preocupamos. Si dicen, su corazón está titilando mal, o está palpitando mal, o hay una arritmia, empezamos a tener miedo porque el problema es que un corazón enfermo significa la muerte en cualquier momento, una bomba de tiempo. Entonces, el corazón es algo que protegemos con mucha cura, bueno, que queremos proteger, porque cuando uno come un montón de grasa, que hay que comer todos los días. En el libro de los Proverbios, uno de los versículos que más me gusta, lo escuché como cuando tenía 12 años, y lo recuerdo siempre, es el capítulo cuarto, si no estoy mal, dice, Más que todas las cosas que debas guardar, sobreguarda, protege tu corazón, porque procedentes de él son las fuentes de la vida. Obviamente, está hablando del corazón figurado, del centro de los afectos, de lo que nosotros llamamos, precisamente, el corazón, la parte interna de la vida y del alma. Y eso es lo que hay que cuidar. El libro de los Proverbios dice, cuida tu corazón. Entonces, si uno, así como cuando uno dice, voy a cuidar mi corazón físico, voy a donde el médico y hace, ¿cómo se llama ese aparato con el que los médicos? ¿Un qué? Auscultator. Bueno, esas cosas con las que los médicos escuchan y dicen, está mal, o hacen un electrograma. Jesús, entonces, está hablando también de cómo hacer un electrograma del corazón personal. ¿Cómo está nuestro corazón? Yo creo que eso es lo que este domingo está queriendo proponerlos. Que cada uno haga espiritualmente un electrocardiograma de su propio corazón espiritual y mire qué hay dentro de él, cómo está el corazón, cuál es el estado del corazón. Es posible que el corazón esté muy bien, o es posible que esté mal. Y Jesús dice, ¿y cómo saberlo? ¿Cuál es el aparato este para hacer la lectura del corazón? Y Jesús dice, las palabras. Porque lo que usted dice a diario, de lo que usted habla a diario, no puede surgir de un corazón, sino del corazón. O sea, si lo que usted dice es bueno, entonces un corazón está bien. Si lo que usted dice no es bueno, entonces un corazón no está bien. Es casi que como ponernos en la guardia de usted, ¿qué está diciendo? Y empieza diciendo algunos ejemplos, pero no son todos, ahí no está agotado todo. El juicio, esa actitud de, venga, que yo soy el que sé, un ciego que tiene la pretensión de guiar a otro. Entonces, no sé cómo podríamos, cuál sería la palabra exacta para definir esa actitud del que se cree líder y del que sin preocuparse por mejorarse a sí mismo y por perfeccionarse a sí mismo, pretende perfeccionar a nosotros. La gente en inglés llama Mosing como el que está todo el tiempo mandando, diciendo qué hay que hacer, señalando lo que los otros tienen que hacer, sin preocuparse por lo que yo tengo que hacer y sin preocuparse por sí mismo. Y el juicio, son las dos cosas que Jesús pone como ejemplo. Ahora, nosotros podríamos continuar los ejemplos porque eso se renueva y todos los días tenemos posibilidades de hacer el elenco de cosas buenas o de cosas malas que podemos hacer. O sea, una persona que todo el tiempo esté señalando el mal, juzgando, ahora hay una gran pelea sobre si uno puede juzgar o no, que si uno dice alguna cosa mala, entonces ya es juicio, entonces hay que quedarse callado, pero entonces uno no puede ser cómplice. Bueno, esa pelea no es la que queremos dar acá. O sea, porque Jesús no está tanto centrándose en eso, sino preocupado por lo que hay en el corazón de cada persona. Y una cosa que uno tendría que preguntarse es, mi actitud frente al mundo es una actitud de juicio, una actitud que todo el tiempo está señalando lo malo, que cuando yo miro, no sé, ese altar, inmediatamente digo, hermano, eso me quedó mal puesto. O sea, porque todo el tiempo estoy mirando, es justo lo que no funciona. ¿Qué dice eso de mi corazón? Y eso pasa en la vida religiosa muy a menudo. En la vida religiosa ocurre que nuestra vida es un estar todo el tiempo señalando los errores del otro. Es que no me gusta que hace esto. Y muchas veces el problema es que lo hacemos incluso a las espaldas de una comunidad de tres, en la que cada uno, cuando se juntan dos, es para hablar del tercero. Pás o menos eso puede ocurrir. No sé si ustedes han visto que hay fraternidades de tres, y siempre que hay dos hablando, están hablando precisamente del tercero. Y eso es simplemente una posibilidad, pero es también posible que haya rabia, rencores, maledicencia, chismes, banalidades. San Pablo hace una lista larguísima en alguna parte de la carta, en la que escribí hace una lista larguísima de todas las cosas que pueden salir del corazón humano y que simplemente manifiestan lo mal que estamos. O es posible, al contrario, que tengamos conciencia permanente de que nuestro ser pertenece a Dios, y entonces nuestras palabras, de alguna manera, reflejan esa pertenencia a Dios. Ustedes se acuerdan, la hermana Ángela me regaló, cuando llegó, una, yo la traje, no sé dónde la dejé, en alguna parte está en mi mural, una postal que la Madre Caridad le escribe a Sor Daniela. Debe ser famosa entre ustedes, ¿cierto? Recuerden las palabras que ella dice, dice, mis palabras son de Dios. Es decir, mis acciones a Él le pertenecen. Silencio. Silencio. Y lo que ella tomó como su lema y que se los pasó a ustedes y que valdría la pena recordarlo permanentemente, porque si viviéramos según esto, el ideal sería grandísimo. Como, recuerdan esta frase famosísima de tres palabras, ¿cuál es? Alabar y callar. Alabar o callar. O sea, si yo no estoy dispuesto a decir algo bueno, entonces no digo lo bueno, mejor no lo digo. Alabar o callar. Es el reflejo de una mujer cuyas palabras hacen un excelente electrocardiograma de su corazón. Por eso es bonito que hoy, justo para la memoria de la Madre Caridad, brother, se nos permita leer este Evangelio. Porque el Señor nos está diciendo, hagamos un electrocardiograma del corazón de los santos. ¿Qué dicen los santos? ¿De qué hablan los santos? ¿De qué hablaba la Madre Caridad? Y vemos qué es un corazón bueno. Ahora cada uno de nosotros haga un electrocardiograma de su propio corazón, midiendo las palabras que dice a diario, y especialmente las palabras que dice en secreto con los amigos. Porque públicamente yo puedo hablar muy bonito. Públicamente es fácil fingir. Y decir, ay, Dios es bueno. Y hace un montón de colas, pero cuando estoy con mis amigos, y con la gente a la que les tengo confianza, tal vez esas palabras las que importan. Porque son esas palabras donde digo lo que verdaderamente son. Es ahí donde no finjo. Y tal vez ahí podamos hacer un electrocardiograma, una lectura exacta de nuestro ser. ¿Ya va a entender? Sí. Pidámosle al Señor entonces eso, que nos permita leer nuestro corazón, compararlo con un corazón como el de Caridad, brother, como el de Francisco de Asís, como el de Clara, y sentir que no está faltando, y pedirle que nos ayude a mejorar.